Desaparecen a Dama de Blanco en huelga de hambre, ciego de Ávila. La Dama de Blanco, Leticia Ramos Herrería, con domicilio en la ciudad de Cárdenas, en la occidental provincia de Matanza, se encontraba en huelga de hambre frente al cuartel de la mal llamada Policía Nacional Revolucionaria de la ciudad bandera desde el pasado 4 de mayo, reclamando que le devuelvan su bicicleta, que le quitaron cuando fue arrestada por policía semanas atrás. Y este 6 de mayo, en horas de la tarde, se presentó el carro patrulla número 200 de la policía y dos agentes policiales, quienes le dijeron que la llevarían al hospital y su cuñada, Catiusca Rodríguez Rívez, le acompañó. Pero por la noche, el esposo de Ramos Herrería, Rudel Montes de Oca, fue al hospital para saber de ella y le informaron que la condujeron a la ciénaga de Zapata y se desconoce su actual paradero y el de su cuñada. Según me informó vía telefónica, Iván Hernández Carrillo, del ilegal Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, de El Ciego de Ávila, Pedro Arguelles Morán, periodista independiente.